¡Domo, domo! ¡Volviondo no minasa! ¡Yoko kite kudasai-mashita! Ah, no... Hocano katatachiva... Tranquilo, my friend, tranquilo. No te pongas nervioso, yo te lo explico. Senjitsu dattaishita. Arma toore. Kore ga ima no member da. Anshin shiro. Tozokdan wa kyo jiu ni toubatsu shiteare. Eh, oh. Ok. Así que, ah, veremos que sucede. Quince minutos mas tarde. Ah, sí, sí, sí. En efecto, mi estimado tragapitos. ¿Qué? ¿Qué hombre tan canalla? Venderse por dinero. ¿Qué quieres, Patrick? ¿Quieres que ahora yo te pague para que me conquistes? Toma, toma mi dinero, conquistame. A ver qué tal le va. Te deseo suerte, coño. Aquí entre compras vamos a ser sinceros. ¿Quién no se iba a arriesgar por esos pechos? O sea, tú teniéndolos enfrente, ¿no decías que sí, güey? Sí. Pues yo también. Bien, Javi. Muy bien, Javi. Javi ha dicho algo así más sensible, sin pasarse de la raya. Bien, Javi. Con alguien guapo todos sonrisitas, ¿no? Ah, pero si fuera feo. A mí me llevan preso, como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? A mí me llevan preso. Así soy yo. Un hombre de sorpresas. Lo haré. Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto. ¿No les parece eso curioso? Ya, ya, ya. Salta donde explicas el conflicto. Es lo que me interesa. Bueno. Si tú lo dices. Nah. ¿Tú? Sí, sí, sí. Aunque eso suene imposible. Varias bromas malas después. ¡Tomaré! ¡Oye! ¡Dos tomaron! ¿Y qué pasó después? ¿Sí? ¿Le ganaron o no? ¿No nos dejen así? ¿No seas cabrón? Bueno, debo decir que estoy impresionado. Y Horny al mismo tiempo. Mira el tamaño de sospecha. La emoción del momento. Me dejo llevar. ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Corea! ¡Corea! ¡Yokuzo! ¡Gobuchida! ¡De! ¡Towzokudan no ho! ¡Zeyín! ¡Corea! ¡Bossu no cubida! ¡Mames! ¡Ese pinche Joel! ¡Ya me dio miedo, cabrón! ¡Corea! 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 ¡Qué noble que es ese Shanks! ¡Ya me cayó bien! ¡Pásenme su dirección para enviarle una botellita! ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¡Honterですか! ¡Jettay! ¡Jettayに約束ですよ! ¡Sí, sí! ¡Obvio! 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 ¡Jumon filmo! ¡Estoy pinces! ¡Tocubezna yuai goto! ¡Gatakini! ¡Tonekase te oikimashita ga! Mmm... Hay algo aquí que no me cuadra... ¡Tasica ni ii wine da! ¡Iro to kaori dake demo ikkiuhinto vakare! ¡Mazua hosto no soncho! ¡Anta kara nomu beki da! Ahora te jodes amigo mío... ¡Nomdemorao oka! ¡Tokuiri no wine wo! ¡Esa es una acusación muy seria! ¿Tienes alguna prueba? Tengo algo mejor que pruebas... Mames Fede y que paso despues? ¿Honttoni Noel san t'achio? ¡Ah! ¡Higyo! ¡Mames! Ese pinche yo le es bien sanguínaigo ¿verdad wey? Hasta... No es que no se anda con mamadas... Ay, no, no, ya no quiero ver, no, 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 ya, 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 ya Oh, interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Hombre, eh, sí y no, a ver Oh, única John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cógeme No, claro que no Claro que te puso ojos de cógeme No, claro que te puso ojos de cógeme No, claro que te puso ojos de cógeme